Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy día estoy con mi amigo Gustavo Lugo, voy a dejar ahí su Instagram para que lo vayan a seguir, Gustavo es un chico guapísimo, somos muy amigos y le pedí por favor que sea mi modelo para hacer este maquillaje de hoy día, que es un maquillaje glam, rock, algo medio rockero, algo tipo Adam Lambert, con un poquito de glitter, un smokey eyes, ya lo van a ver. Ok, lo primero que voy a utilizar con Gustavo es un exfoliante, porque Gustavo tiene un poquito de resequedad en esta zona y en ciertas zonas del rostro por acá también, un poquito en las sienes en esta zona, así que voy a utilizar este exfoliante que es el Cure Aqua Gel, este lo pueden conseguir aquí en Dolce Mania o en México también lo pueden conseguir en nuestro secreto. No es abrasivo y a la hora que uno lo frota, es como un gel simplemente, la piel muerta va saliendo y como ustedes pueden ver, la piel va quedando maravillosa. El segundo producto es el Ambrelisse Le Creme Concentré, porque obviamente la piel queda un poquito más sequita y lo que quiero es que esta piel se vea sumamente hidratada, así que vamos a aplicar este hidratante súper potente en todo el rostro. Otro paso importante son los labios, quiero exfoliar los labios con este producto de acá, voy a dejar chicas la lista de los productos utilizados abajo en la cajita de descripción. Este es un hidratante, pero además es un exfoliante porque tiene como leves partículas de azúcar y a la hora que uno frota los labios, pues quita toda la piel muerta y tus labios quedan súper suaves, lisitos, sin ninguna piel muerta. Ahora voy a colocar un hidratante de labios, este es el Atoderm de la marca Bioderma para rehidratar, pero ahí nomás ya se dan cuenta el color del labio de Gustavo ha cambiado por completo, se ve un labio mucho más intenso, más rojo. Ahora voy a utilizar este primer, este es el No Pore Blum de la marca Touching Soul, porque Gustavo tiene un poquito de poritos dilatados en esta zona y esto los va a minimizar. Como base utilicé la Pro Coverage de la marca LA Girl, una base bastante natural con un efecto estilo tipo piel, me encanta porque de verdad es muy natural y es como indetectable sobre la piel, parece una segunda piel. Voy a pulirla bien porque tampoco quiero que se vea una piel muy recargada, pero sí quiero que se vea súper pareja y ahí se van a dar cuenta, estoy haciendo primero el lado izquierdo, van a ver la comparación con el lado derecho. ¿Ven? Mucho más pareja la piel. Ahí estoy tomando una brochita de Real Techniques y voy retirando el exceso de base para que se vea más natural aún. En las cejas utilicé este producto de la marca Urban Decay en el color Dark Drapes. Esto es como un rimel, como un fijador o una máscara de pestañas digamos, pero para cejas. Esto las va a dejar bien peinaditas y las va a oscurecer y va a rellenar algunos espacios vacíos. Ahora voy a pasar al bronceador. Tengo este bronceador de la marca NARS. Este es el Laguna Bronzer, pero en versión líquida y quiero broncear definitivamente un poquito por aquí en las sienes o lo que llamamos las entradas. Justo donde el sol normalmente pega un poquito más. Un poco en la parte superior de los pómulos, también un poquito sobre la nariz, en todas las partes donde yo creo que se ve bien estar un poquito más bronceado. Ven, en toda esta zona del pómulo. Es bastante sutil, pero da un cambio bastante notorio y sinceramente se ve precioso. Me encanta este producto de NARS. Ven, ahí estoy poniéndolo un poquito en la nariz, en esta parte acá de los pómulos y en la barbilla. Y por supuesto luego lo puse un poquito en el cuello también para equiparar un poco el bronceado. Ahora voy a tomar esta paleta de contornos en crema de la marca Natasha Nina y voy a marcar un poquito los pómulos. Quiero que la cara se le vea un poquito más angulosa y el contour para hombres, chicas, es bajarlo en la dirección en la que normalmente crece la barba. Se dan cuenta, en esta zona de acá, para la mujer es únicamente en el pómulo, todo el contorno del pómulo en el hombre. Ahora hay que bajarlo un poco hacia la parte de la quijada, acá y acá. ¿Ven? En esta zona y luego lo bajamos por acá. Completamente diferente de lo que se le hace a una mujer, pues ¿no? Y también lo voy a poner un poquito en las sienes y en las entradas del pelo también. Perfecto, una vez que tengo el rostro o digamos la piel hecha, voy a pasar a los ojos y voy a colocar este lápiz cremoso. Este es un Jumbo Pencil en Black Beans, que es totalmente negro de la marca NYX. Este es un producto cremoso, no es nada, nada seco. Muy por el contrario, es bastante cremoso cuando uno difumina este producto. Si lo difuminas mucho, va a quedarte un tono medio gris y no negro. Entonces, lo que quiero obviamente es hacer como una base pegajosa, oscura, para luego poner una sombra negra encima y que se vea mucho más intenso. Pero ven, ahí lo que estoy haciendo es simplemente difuminando el lápiz. Vamos a hacer un smokey eye, un poquito como no tan perfecto, porque esto es un look medio rockero y pues no lo quiero tan perfecto. Tiene que quedar un poquito así como que ya lo lleva puesto unas 8 horas o prácticamente se durmió con el maquillaje, ¿no? Ese es el estilo de este make-up. Ahí estoy colocándolo en el párpado inferior y lo voy difuminando. Este lápiz de NYX es fantástico para hacer este tipo de blending y crear una base oscura, ¿ven? No queda negro, negro, pero queda bastante oscurito. Ahora voy a tomar este lápiz de Bisú. Este es un Tinta Line de Bisú. Este es a prueba de agua. Y voy a hacerlo en todo el contorno, tanto por la línea de agua inferior como por la línea de agua superior. Y voy también a delinear la línea de pestañas superiores. Y con la misma brochita que he venido difuminando, voy a difuminar este lápiz. Rápido, chicas, porque como es un lápiz a prueba de agua, llega un momento en que seca y ya no difumina y puede quedar un poquito parchoso. Pero como les digo, este es un look que no debe quedar perfecto. Así se ve mucho más cool. Ahí estoy poniendo el lápiz negro dentro de la línea de pestañas superiores que no se vea piel en ningún momento, ¿ok? Tiene que verse todo oscuro. ¿Se dan cuenta? Esto, chicas, si quieren lo pueden dejar así y se ve muy bien. Pero yo lo quiero un poco más intenso, así que ahí estoy colocando una sombra negra, mate, cualquiera. Y simplemente lo que voy a hacer es sellar lo que he hecho con el lápiz Jumbo de NYX. Al tener esta base cremosa, un poquito pegajosa, la sombra negra se va a adherir con mucho más potencia y el negro se va a ver realmente muy intenso. ¿Ven? Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la sombra negra, pero en el párpado inferior. Acá. Y una vez más, chicas, les digo, esto no tiene que quedar perfecto. Me gusta este aspecto de ojo ya como usado por horas, ¿no? Ahí estoy colocando un poquito de base, la misma base que utilicé. No voy a utilizar un corrector de ojeras porque quiero que se le vea a él un poquito ojeroso. Eso es el estilo, ¿no? Entonces ahí lo que estoy haciendo es poner un poquito de base para marcar un poco el smokey eye y vean cómo queda. Un poquito más pulido, pero igual se sigue viendo como medio chorreado, medio manchado. Me encanta. Ahora voy a colocar un poquito de rímel. Este es un rímel de la marca Benefit. Ese es el Roller Lash Mascara. Y ahora voy a tomar un poco de polvo. Esos polvitos son de Rihanna. Son los Universal Powders. Y voy a sellar un poco la base en esta zona porque no quiero que el lápiz siga corriéndose más. Si uno no pone un poquito de polvo bajo el ojo, ese lápiz se va a ir corriendo un poco más. Y no quiero eso. Ahí estoy bronceándolo un poquito más con el Butter Bronzer de la marca Physicians Formula para darle un poquito más de bronceador. Vean. Uf, se está viendo espectacular. Listo. Ahora voy a tomar estos iluminadores, estas paletitas de Anastasia Beverly Hills. Voy a mezclar estos tres colores y vamos a ponerle un poco aquí en el pómulo para que se vea la piel como un poquito más brillante, un poquito más sudada, un poco más rockero, ¿no? Un poco más glam rock. Ese es el estilo. Después que he hecho eso, voy a pasar nuevamente a... Voy a pasar a los labios. Voy a colocar un poco de lip gloss. Este es también de la línea Fenty Beauty by Rihanna. Se llama Diamond Milk. No tiene color, pero tiene un poquito de brillo. Y eso es lo que quería, que el labio se viera como labio, pero que tuviera como un poquito de gloss nada más. ¿Ven? Perfecto. Ahora sí viene lo bueno. Bueno, esto lo pueden dejar así, chicas, si ustedes gustan, pero yo lo quise hacer un poquito más glam y coloqué estos glitters de la marca Urban Decay. Estos son los Heavy Metal Glitters. Y lo puse un poquito en la parte... Primero en la parte central del ojo, por el lagrimal, si se dan cuenta, se ve espectacular. Muy glam, muy Adam Lambert. Si no saben quién es Adam Lambert, googleenlo, Adam Lambert. Y ese es el look que él usa normalmente para sus conciertos. Ahí estoy poniéndolo con el dedito nada más, en el párpado móvil. Y, chicas, esto está casi terminado. Lo único que voy a hacer es darle un poquito de hidratación. Este es un hidratante de la marca Ana Paula Marzal. Y vean, chicas, ese es el antes y después. Gustavo es un chico guapísimo, es la verdad. No necesita maquillaje, ni mucho menos. Pero bueno, esto es para que ustedes aprendan a hacer un look medio rockero, medio glam, para hombre, sin que se vea tan femenino. A pesar de todo el maquillaje que he colocado, siento que se le ve bastante masculino. Y eso es lo que quería lograr. Chicas, si les gustó el video, por favor, denle dedito para arriba. No olviden de suscribirse a mi canal y en todas mis redes sociales como Martín Catalogne. Y seguir a este churro hermoso de Gustavo, que vuelvo a dejar ahí su Instagram, para que lo vayan a seguir y vean todas sus fotos realmente espectaculares. Chicas, les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.